Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en mi primera partida con el Dragapultas Llevo las medallas de crítico, las clásicas como estáis viendo aquí Y vamos a ver que tal sale, podéis dejar un fuerte like como siempre, suscribiros en los comentarios y te doy la campana para no ver un solo vídeo En la descripción tendréis todo en mis redes sociales, tendréis también mi canal de Twitch que ahora mismo estaré en directo Y me podéis dejar en los comentarios que os ha parecido el Pokémon, si os gusta, lo vais a comprar o no Me he comprado el Pokémon normal, no lo he comprado con ningún pack skin ni mucho menos Y bueno, como ya os digo, es mi primera partida en el juego normal, vale, como sabéis lo he jugado antes en la beta Pero es mi primera partida en el juego normal, así que bueno, vamos a ver que tal nos va Que tal nos va, todavía esta no es la build definitiva, vale, por si a mí me lo pregunto tal, no es la build, vaya hombre Le he pillado a uno sin querer, le he trolleado ahí Yo no llevo cargas, así que a mí me da igual Pero le he trolleado ahí al Lucario Vale, pam ¿Cómo pego, no? ¿Cómo pego tú? Madre mía, mira, 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 pam, pam, pam Pam, pam, muerto Madre de Dios, ¿cómo pego, no? La virgen La hostia, cómo pego, chaval Madre del señor Y espérate un segundo, que en cuanto pille Tengo que dejarle esto, ahí está En cuanto pille el ataque este, el golpe fantasma Y me cargue a alguien, después lo dice el golpe fantasma Lo flipas Que lo veo complicado, pero si lo hacemos Lo flipas Voy a cargar aquí un poco la pasiva Estoy muerto Estoy muertísimo, tío Ay, que quería cargarle la pasiva Pero se ha tirado el Lucario De lleno, tío Se ha tirado el Lucario de lleno Tendría que haber intentado ayudar Pero era complicado, la verdad Se ha tirado ahí de lleno Y nos ha pillado jodidísimos Tendría que verme Esperar abajo torre y ya está No podemos hacer ahí nada Si nos cargamos a alguien Después de utilizar este ataque Lo que va a hacer es Aumentarnos el ataque Durante toda la partida ¿Sabes? Y eso es una auténtica pasada Vale Es como una especie de pesas Para que os hagáis una idea Pero sin tener que Meter pesas Vamos allá Pam, pam, pam Tengo que evolucionar a Dragapult Simplemente Al Dragapultas Si evoluciona al Dragapultas Lo tenemos hecho Aquí lleva flecha Ay, amigo Bueno, no tenemos tanque En parte tiene sentido No 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 Muerto Buenísimo, Lucario Vale Voy a pillar esto Tengo que evolucionar Pam, pam, pam Vamos a ver Snorlax ¿Me quieres dejar farmear, cabrón? O sea, ve el Snorlax Que me saca un nivel Y no me deja farmear ¿Sabes? Esto que evolucionaba ¿Al 7 o al 8? No me acuerdo Al 9 Creo que era Igual tal vez al Tira la torre Nice Vale, bien Tiramos torre Metemos esto por aquí Metemos ataque X Y ya está Pam, 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 pam Y entre el Deciba y yo Nos rusheamos el objetivo Como si nada Ahí está, muerto Muerto Pam, pam ¿Lleva también flecha? El Tizio de enemigo Lleva flecha también What the fuck ¿Han bufado la flecha o algo? Putada, es que no me ha cargado A nadie Después de utilizar el ataque este Eso es un poco putada A este sí, mira Me han contado la carga, ¿no? Creo que sí Sale abajo Abajo a la derecha Si os fijáis Sale como una especie de carga Que se parece bastante Al ataque este Que tengo arriba Vale, evolucionamos Nice Ya tengo la ulti Que realmente la ulti No es una ulti Nos hacemos esto rápido Que pille la ulti Sableye Ahí está Nah Olvídate Olvídate Snorlax Muerto Dos cargas Muerto No ha metido carga Llego a meter ahí Otra carga de estas Y lo flipas, chaval Ah, que les hemos tirado La torre de abajo Y todavía no es ni el minuto 5 Chaval Llego a meter otra carga No sé cuántas 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 Es el máximo de cargas Porque hacía un montón Que no jugaba con Dragapult La verdad Supongo que en mi vídeo este De que hice hace tiempo Lo diré Pero Llevo ya tres Nice Golpe fantasma mejorado No, se ha quedado un pixel Me ha tirado la ultima Me ha matado Se ha quedado un pixel Está rotísimo Con lo que llevo Pega una auténtica barbaridad Tengo que cargarme A alguien más Porque creo que No sé cuántas Son las cargas Pero supongo que serán Sobre 6 Una cosa así Y tampoco sé exactamente Cuánto te aumenta El ataque Porque tampoco me he fijado Al final los parámetros Los pueden tocar De la beta De lo que es el juego original Lo pueden tocar Así que No sé exactamente La verdad No olvídate Ahí no entramos Ni de coña Muerto Cuatro Buf 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 Vale, vamos Ese se muere Creo yo que sí, ¿no? Me lo llevo yo Oh, oh, oh Cinco cargas, chaval Vais a flipar Cinco cargas ya Que llevo Ja Vais a flipar, chavales Vais a flipar Pero a flipar Cinco cargas ya De la pasiva Del Del golpe fantasma ¿Sabes? Pam, 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 pam Pillamos el nivel Trece A la que me crece Nice Esto al nivel quince Tiene que pegar mucho, ¿no? O sea, es decir Con lo que estoy pegando Ahora mismo Tendría que pegar mucho Esto al nivel quince Muerto Y me lo hago Nice Seis cargas Tiene que ser ya al máximo Yo creo Seis cargas No creo que me deje Cargar más Ya si me deja cargar más Esto está rotísimo A ver, que sí que es cierto Que hay que hacerse kills Después de utilizar la habilidad Pero igualmente Me parece que está un poco roto, ¿eh? Esto es un ataque en área Que viene de fucking madre Lo esquivo Muerto ¡Ocho cargas! ¡Que siga acumulando! ¡What the fuck! ¡Hola! Ocho cargas es el máximo Vale, 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 vale Ocho cargas Ya decía yo ¡Ja! Llega a cargar esto más Y apaga y vámonos, ¿sabes? Ocho cargas es el máximo Madre del señor ¿Cómo pega esto? 11-7, vamos Esto está rotísimo Llevo lo mismo exactamente Que con Decio Hay doja afilada, ¿eh? Lo mismo No tengo todavía El ataque X Esto es un poco putado Tampoco tengo el red Llevará supongo El Decio Hombre, si mete buenas flechas Me renta, ¿eh? Vale, voy a por el Decio Muerto Y me muero Me he quitado el jugo Un enemigo Ese se lo quita El Lucario Perfecto Yo creo que A estos dos No sé si lo pueden hacer Si llega ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Se lo pueden hacer? Igual no No, porque el Seesor se cura demasiado No lo veo yo claro ¡Eh! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! Aunque el Seesor No creo que se la haga Bueno, igual si le mete Un buen CC y demás Nada, se está jugando mucho El Sablo Y tiene que baquearse A ver Si son capaces De hacerse A Al Decio Y demás Y compañía Yo realmente Me puedo suelar Bastante fácil Los objetivos La verdad Voy a hacerme esto rápido Para subir al 15 ¿Muerto? ¿No? ¿No? ¿Muerto? No Muerto Uf Voy a baquear Y volver rápido Me baqueo y vuelvo rápido Que no quiero morir Que soy nivel 15 ¿Sabes? Y nivel 15 Tardando a aparecer Una burrada Pero ahora puedo llegar Y rushearme El El Rayquaza Y CPC Llega rápido 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 Ahí está Nice Vamos Muerto Muerto Menuda auténtica Locura La primera partida Hemos sido línea Top Y ha sido una auténtica Reventada Lo mires por donde lo mires Menuda auténtica Locura Menuda auténtica Locura Este bicho O sea Jungla todavía tiene que ser Más espectacular Porque encima tiene una posibilidad De gankear Una posibilidad para gankear Este bicho Que es brutal 84k Top damage De la partida En nuestra primera partida Menuda auténtica Locura Top kills también de la partida Top asistencias no Porque el Snorlax Ha hecho 12 La verdad que el Snorlax Lo ha hecho muy bien Lo voy a dar like A los del equipo Porque lo han hecho guay Siendo sinceros Y bueno La verdad que bastante guay Tengo que probar A ver que tal va Con el otro ataque Con el Danza Dragón Me dijeron que estaba bugueado No lo he visto todavía La verdad Y bueno en fin Espero que os haya gustado el video Como siempre Pues dejad un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el directo ahora mismo Bye